Como sabéis, hace ya casi un año firmamos en acuerdo plenario el Pacto de Milán. Ese pacto lo que incluye es un proyecto para que la alimentación no solo sea un derecho, sino que además tenga apellido, sea una alimentación sana, justa y sostenible de manera universal. Es decir, que no solo unos pocos puedan comer sano, no solo unos pocos puedan permitirse productos agroecológicos, sino extender eso como un derecho universal, como digo. Parte de esos acuerdos, parte de esa medida que implementaba el Pacto de Milán, era la puesta en marcha de huertos urbanos. De lo que se trata es de trabajar en un proyecto en el que llevamos un proceso participativo, en el que llevamos trabajando desde hace un año con la Federación Alzahara y el Consejo de Distrito Poniente Norte, para establecer un procedimiento de cesión de espacios para dedicarlos a huertos. Concretamente nos centramos en un sitio concreto que está justo al lado de Turruñuelos, en la carretera de Palmas. Si pasáis por allí veréis una alambrada que tiene unas tomas de agua preparadas perfectamente para empezar a ser utilizados por huertos urbanos. Ese proceso de cesión está llegando a su término. Queda un solo paso, presentarlo a la Junta Municipal de Distrito para terminar ese proceso participativo y tendremos el marco perfecto para no solo poner en marcha ese espacio, sino todos los que nos parezcan oportunos en el resto de Córdoba. Nos hemos tomado un tiempo precisamente para que la ciudadanía se apropie del proyecto y que esa demanda exista y de lo que se trata es de poner una serie de criterios sobre la mesa que son cultivos agroecológicos, nada de fitosanitarios y que sea el huerto una herramienta social, que los huertos sirvan como herramienta de cohesión social también en los barrios. Vamos a poner en marcha un concurso de ideas en el que se cederán las parcelas de ese espacio que tiene aproximadamente 4.500 metros cuadrados, en el que hay aproximadamente unas 62 parcelas de unos 50-70 metros cada una y de lo que se trata es de que los colectivos de la ciudad presenten proyectos educativos, proyectos que tengan que ver con la participación, proyectos que interaccionen con el barrio y que por supuesto utilicen, como decíamos, el huerto como herramienta de educación ambiental, de educación social y de integración. Lo que vamos a puntuar en ese concurso de ideas, aparte de que el proyecto tiene que estar abierto a la ciudadanía, porque es un proyecto de ciudad, lo que valoraremos es que las personas que integren cada uno de esos proyectos vengan de la inclusión social, que además especialmente sean mujeres y que estén en la cercanía de ese espacio, de tal manera que esos criterios de sostenibilidad también, para que la movilidad sea sostenible y para que tengan un huerto lo más cerca de su casa posible, serán los que se pongan en la mesa para valorar esos proyectos. Además de todo eso, hemos puesto en marcha dos cursos de formación precisamente para el cultivo de los huertos, uno por la mañana, que haremos a finales de noviembre, para el público en general, y otro por la tarde, más dedicado a las hampas y profesorados. Tenemos ya 23 huertos montados a lo largo y ancho de Córdoba en 23 colegios. Están sirviendo como herramienta de educación ambiental y están sirviendo también para acostumbrar a los pequeños y a las pequeñas a otro modelo de producción y a otra forma de alimentación. De eso se trata, de que le pongamos el apellido al derecho a la alimentación, a que además sea sano, justo y sostenible de manera absolutamente universal. Gracias por ver el video.